Estoy dedicado a toda la gente que creció con nosotros A toda la gente del parche, a toda la gente de las calles A todos los que han estado con nosotros en momentos difíciles y felices A todos aquellos que están y ahora ya no están como fue yo Hay una gran serie de amigos en mi vida Amigos que se alejan, amigos que se olvidan Amigos que ya no están pero siempre se llevan Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos del colegio que siempre te enseñan Amigos que acolitan, otros que te fiegan Amigos que se van y jamás regresan Amigos en las malas, amigos en las buenas En la vieja calle de mi barrio en donde he dado el primer paso Y cada paso que doy con mi mente los momentos que pasé repaso Las alegrías y tristezas de los que están y ya no están Viejos recuerdos de amigos cuando miro los callejones Invadidos por hijos de padres que tampoco están En donde están, lo saben muchos Aquellos momentos gratos en donde las botellas sonaban Y los amigos festejaban Fueron silenciadas por la violencia Ante mis ojos la soledad es una evidencia Me pregunto por qué al tiempo se le acabó la paciencia Mi calendario sigue derrochando páginas Con ellas amigos se han ido y no solamente En situaciones trágicas Tuvimos experiencias mágicas Porque la infancia hace que las amistades Se conviertan en obras clásicas Que jamás se olvidan Y siempre se recuerdan Hay demasiadas situaciones que se avecinan Amigos que te aprecian, amigos que te cuidan Amigos que ya hacen parte de tu vida Amigos del barrio, amigos de la esquina Todos quieren que un amigo Fulmine tus penas No siempre los amigos solucionan tus problemas Hay amigos de farra, amigos de peleas Amigos en las malas, amigos en las buenas Amigos que ayudaron a aclarar ideas Amigos en las malas, amigos en las buenas He visto mucha gente la cual el tiempo le pasa Pero para ellos una luz, una esperanza Siempre está ahí Un nuevo suspiro con el cual salir Dejar la soledad atrás Sentirse vivo Sentirse acompañado Todo el resto del camino Sentir todo el apoyo que te brinda un amigo Un sentimiento claro No un sentimiento ambiguo Se ve la fortaleza cuando se crea la unión Tu amigo está contigo Mira en cualquier condición Y digo cuáles son Esos amigos falsos Que muchas veces hacen que se cumplan sus fracasos Y ver en un camino Como debías tus pasos La amistad es verdadera Cuando en ella no hay engaño Que se saquen de la vía La cual debías seguir Tu amigo el que te ayuda Cosas malas corregir Y seguir así Combatiendo en esta vida Si un día estás extraviado Tu amigo es quien te guía Hacia aquel lugar Donde todo será bueno Esto es lo que haría Un amigo verdadero Darte una mano Darte un consejo Hoy Y brindarte ayuda Sin ninguna condición Darte una mano Darte un consejo Y brindarte ayuda En cualquier momento Hay personas que hacen papeles importantes En mi vida Amigos que ayudaron A curar heridas Amigos que te crían Desde la lactancia Amigos que entre más Fler si eres más Te ama Amigos en el cielo Amigos en el infierno Amigos de profesión Amigos de talento Amigos de vicio Amigos de momento Amigos de gueto Que conmigo crecieron Amigos de gueto Amigos de gueto Que conmigo vivieron Amigos de gueto Que por mi sufrieron Amigos en las malas Amigos en las buenas Amigos en las malas Amigos en las buenas Amigos en las malas Amigos en las buenas Amigos en las malas Amigos en las buenas